¡No tiene Odín! ¡Dannos a Odín! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a intentar pasar porque ahí al lado... ¡Dale, dale! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Chicos, estamos demasiado preocupados porque no aparece Odín por ningún lado. Estuvimos todo el día de ayer buscando y no está. No sabemos por qué razón el payaso se empeña en hacer desaparecer cosas. Volvió a hacer lo mismo del año pasado, cuando empezaron a desaparecer los perros. Por suerte, Ela está bien, está con nosotros. Pero Odín no está. Estuvimos buscando por todos lados. Fuimos con los chicos al bosque. Hoy nos despertamos súper temprano. 6 AM ya estábamos arriba para seguir buscando. Era oscuro. Imagínense que nos despertamos y era de noche todavía, pero no hay forma de encontrar a Odín. No te sientas mal, Asbel. No te sientas mal. Ay, no. Pero no te tortures con eso. Asbel está viendo fotos de Odín cuando era chiquito. Pero no hagas eso. Mirá lo que era. Lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. No. Asbel. De verdad, no llores. No llores. Lo vamos a encontrar. Mirá lo que es esta preciosura. No puede desaparecer. El payaso no nos va a hacer esto. Odín va a aparecer, Asbel. Abel, de verdad, de verdad no quiero que te sientas mal. Te prometo que hoy lo encontramos. Hoy nos despertamos temprano. Fuimos a buscar, no lo encontramos. Pero sé que lo vamos a encontrar. No lo siento acá. Pero no paremos. Hay que seguir buscando. Bueno, vamos. Quiero ir ahora. Yo ya no puedo. No llores, no llores de verdad. No, me vas a hacer llorar a mí, Asbel. ¿Te prometés que no vas a llorar? No. Bueno, prometeme eso, por favor. No, no puedo. Me siento muy mal. Esto me está rompiendo el corazón porque yo hasta preferiría que me rapten a mí, que el payaso me lleve a mí y no que se lleve a Odín porque yo sé lo que Odín significa para Asbel. Significa muchísimo y que Asbel se sienta así, eso me pone muy triste. Yo prometo que voy a encontrarlo. Ustedes, chicos, prometen seguir buscando. Sí, Asbel, quiero que te quedes tranquilo que lo vamos a encontrar. Yo sé, aparte, Odín es un perro muy inteligente. Pero no basta con la inteligencia porque si el payaso lo tiene, lo ata en algún lugar, no basta con que el perro sea inteligente porque no va a poder hacer nada. No se queda quieto del perro, el perro. Sí, pero igual, o sea, es un perro inteligente. El perro va a volver a la casa porque él se acuerda. Sí, pero lo mismo repito, o sea, Odín, si está suelto, él va a volver a la casa porque él nos ama y nos quiere, pero si él está atado en una cadena del payaso, no lo va a poder, no va a poder volver. Yo digo que vayamos, sigamos buscando, sigamos buscando porque la solución es buscarlo. Él no va a aparecer acá, el payaso quiere que nos movamos de acá. El payaso no va a venir acá a traerlo al perro. Bueno, tenemos que nosotros ir al payaso. Chicos, nos vinimos al bosque que está acá cerca de casa, seguimos buscando a Odín, no lo encontramos por ningún lado. Yo creo que tendría que estar por acá porque la última vez que encontramos al payaso lo vimos acá, que nos había dejado unos globos y lo habíamos encontrado. Pero no sé si... ¿Por este bosque? No, no creo. Siento que él quiere que vengamos acá por algo, quizás. Si él está arriba de algún árbol. No, pero ¿cómo va a subir Odín, Guerrero? Tengo una idea, tengo una idea. Para mí teníamos que agarrar a Ela porque Ela lo conoce mucho, Odín. ¿Lo ponemos en riesgo a Ela? Sí, también podríamos poner en riesgo a Ela. No sé si estaría tan buena esa idea. Odín! Creo que tendríamos que hacer eso, gritar. Odín! Odín! Odín, me ve! No, no va a funcionar. ¿Vos decís? No va a funcionar. ¿Por qué decís? No seas tan pesimista, Abel, pero lo vamos a encontrar. ¿Y si vamos a donde aparecí yo? ¿De dónde apareciste vos? ¿Dónde era? ¿Te acuerdas como por este bosque? Sí, pero no me acuerdo en qué parte. Para mí era por allá adelante, para mí hay que ir ahí. Sí, sigamos caminando, sí. Uy, y por acá también aparecieron las coordenadas del rompecabezas que armamos, ¿te acordás? Que te encontramos a vos. Puede que por acá esté la respuesta, entonces. ¿Está en esta pileta ahogado? No, no, no digas eso. ¡No, doná! No, 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 no. ¿Está acá? Puede estar que... No, 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 no. No, ¿cómo va a estar abajo? Se vería. O sea, esta pileta tiene poquita agua. Esta pileta abandonada de este bosque, no. Abel, no está acá. No, no está acá. Tenemos que ir buscando. Yo por las dudas, acá agarro un palo, por las dudas y aparece el payaso para defendernos. Porque hay que estar siempre preparado. ¡Esperen! 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 ¿Está el payaso? ¿Dónde? ¡Allá! ¡Míralo atrás del árbol! Uy, por acá, tiene que estar por acá. No sé. ¡Ahí! ¡Está ahí! ¡Y Odín! ¿Dónde está Odín? ¿Dónde está Odín? ¿Lo ven Odín? Busquen Odín, chicos, busquen Odín. Esperá. ¿Qué? ¿Dónde está Odín? ¿Dónde está Odín? ¿Dónde está Odín? No, 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 no. No te acerques, no te acerques. Esperá, espera, espera. Tenemos... No, 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 vengan para acá, vengan para acá. Tenemos este árbol y él no nos puede hacer daño a través de este árbol. Esperá, está señalando a alguien. ¿A quién crees? ¿A qué señalas? A Kevin. Kevin, Kevin, a vos. A vos. Kevin. No, Octi, Octi. Octi, el globo. El globo. El globo. Uy, te va a matar. Octi, te va a matar a vos. Dijo que te va a matar. No, lo devuelvo. No, no quiere ahora que le devuelvas. Díselo algo, dice algo. No leo, no llego a leerlo. No cumplieron todos... No cumplieron todos los retos que les di. No cumplieron todos los retos. Esperá. Ahora deberán construir hoy un refugio y esperar. ¿Cómo un refugio? No, se está riendo, se está riendo. No lo dejen ir. No, Alejo, desapareció. ¿Dónde se fue? Me pongan los papeles. ¿Dónde se fue? No, vayamos para la casa, vayamos para la casa rápido. Chicos, ya llegamos a la casa, pero no logramos entender qué es esto que dice. No cumplieron todos los retos que les di. O sea, nosotros sí los cumplimos. Nosotros hicimos bien todos los retos. Yo te dije que el último reto no lo habíamos hecho bien, la pirámide. No, lo hicimos bien. Logramos hacer la pirámide. No, teníamos que quedar arriba. Es verdad, teníamos que quedar arriba y nos caímos. Nos llegamos a... La hicimos mal. La hicimos mal. Yo creo que lo hicimos bien. Entonces, fue el último reto que no logramos hacerlo. Por favor. Para, ¿qué dice acá? Ahora deberán construir hoy un refugio y esperar. No entiendo. No, no creo. Construir, dice. Construir. Construir un refugio. ¿Y esto qué es? Una caja. Una caja. No, no. Es como una caja. Es como una caja. Ale, vamos a ir a comprar cosas, por favor. Para armar el refugio ese. ¡Arto! Ya no. Tranquilo, tranquilo. Lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Tranquilo. Por favor, quédense cuidando a Ela. Cuidando la casa. Y Alejo y yo vamos a ir a comprar las cosas. Vamos a ir a comprar cosas para hacer el refugio. Vamos a tratar de conseguir cajas. Que ahí supuestamente lo que hice es que hay que hacer un refugio con cajas. Así que vamos. Cuiden la casa, por favor. Bueno, chicos, acabamos de llegar al lugar para comprar las cosas para hacer este refugio. Nosotros creemos que el payaso quiere que hagamos un refugio de cajas. Así que en este lugar donde estamos, que es como una ferretería, vamos a comprar cajas para ver si así logramos que Odín aparezca. Eso es todo lo que queremos. Odín desapareció. Odín no está. Creo que la única manera es hacer esto. Si es de cajas, es lo que quiere. No, yo siento que es de cajas porque fíjate que en el papel había una caja color rojo. Analízalo. ¿Para qué quiere un refugio de cajas? Es muy raro todo. No sé, o sea, yo de por sí no sé por qué el payaso siga apareciendo si ya nosotros no sabemos cuál es el misterio de la familia. Ya le dejamos en claro que no sabemos cuál es el misterio de la familia. Entonces, ¿por qué quiere seguir apareciendo? No lo sé. Quizás no es que quiere resolver el misterio de la familia. Quizás él simplemente quiera aparecer para molestarnos. Quizás él no es tan bueno como nos quiere hacer creer. ¿Te acordás la otra vez cuando vos estuviste arriba? Yo te dije que no era bueno. Y él me decía, no, acercate, acercate, como haciéndome creer que era bueno, pero en verdad quizás no es bueno. Con Odín, o sea, tú sabes lo que me importa a mi Odín. A mí también me importa mucho. Pero Odín es como un hijo para mí. No entiendo por qué se va a meter con Odín. Ok, bueno, vamos rápido, vamos a bajar, ponete el barbijo, vamos a bajar chicos y vamos a ver si encontramos cajas para hacer este refugio y ver qué otras cosas encontramos para poder hacer este refugio. Que no sabemos para qué quiere el palazo, pero bueno, así al parecer los miedos. Chicos, estamos en la ferretería donde venden las cajas y es un lugar muy amplio. Y miren, estamos pasando por la parte de los perritos. Esto de verdad es como una tortura, todo me recuerda a Odín. Afel, yo digo que le llevemos algo a Odín, yo sé que lo vamos a encontrar. El palazo nos va a devolver a Odín, comprémosle un juguetito. Vamos a darle un juguete, Aido. Hay que comprarle un juguetito, hay muchísimas cosas acá de perritos. De hecho, acá fue donde le compramos la camita a Ela. Si me siguen en Instagram, ustedes habrán visto que le compramos una camita a Ela, fue acá. Así que chicos, si no me siguen en Instagram, tienen que ir a ver mis historias porque ahí también les cuento todo y más novedades del palazo y todo. Así que mi Instagram es arrobaalefigoa, si no me siguen vayan a seguirme. Hay muchos como juguetes para que ellos puedan morder. Yo sé que lo vamos a encontrar a Odín, así que vamos a comprarle algunos para que cuando vuelva, el palazo nos devuelva a Odín, le demos este regalo por todo lo que habrá sufrido. Tenemos este, todos estos hacen ruidos. Tenemos este, tenemos este, tenemos este. ¿Cuál vos pensás que le puede gustar acá? Me gusta este y este. ¿Estos dos? Sí. ¿Que le llevamos estos dos? Sí, me gustan esos. Ok, a ver. Si no, este de otro color, ¿le llevamos el azul? Ah, podemos llevar el azul y le regalamos el otro a Ela. Ok, bueno. ¿Te parece? Sí, yo creo que ya tendríamos que ir a buscar las cajas para ir directamente a lo que vinimos, ¿no? Perfecto. Chicos, logramos conseguir cajas para hacer el refugio. Al final tuvimos que irnos a otro lado porque en ese lugar no vendían cajas. Compramos como 50 cajas. Vamos a guardarlas. Nos queda poco tiempo al parecer. Tenemos que ir rápido hacia la casa para hacer este refugio. Acabamos de llegar a la casa. Vamos, vamos que hay que bajar esto, hay que hacer el refugio. Chicos, vengan, vengan a ayudar, vengan a ayudar. Está muy duro. ¿Empujo? Ahí, 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 agarrá, agarrá. No hay tiempo que perder. Logramos conseguir cajas y compramos también unas cintas para pegar las cajas. Vamos, vamos, rápido, vamos, rápido. Traigan, traigan, traigan las cajas. Vamos a hacer el refugio en el patio. Yo digo que ocupemos todo ese lugar ahí para hacer el refugio porque es el único lugar que tenemos. Adentro no vamos a poder hacer un refugio. ¿Cómo lo vamos a hacer, Ale? No entiendo. Es como una especie de casa que hay que hacer. ¿Te acuerdas la otra vez que hicimos viviendo, que hicimos un video? Ah, me acuerdo, que lo pintamos con grafiti. Claro, yo creo que el palazo de lo que quiere es que hagamos algo similar a eso. Hay que buscar una base sólida, el que el piso esté recto. Sí, bueno, por acá. Hay que ir armando todas las cajas para poder armar este refugio. ¿Qué? 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 Mira, apareció Odín. ¿Dónde? ¿Apareció Odín? ¿Qué? Apareció Odín. ¿Cómo está el palazo? Por favor, por favor. No, por favor. Lo tiene Odín. Lo tiene Odín. Por favor. Danos Odín. Danos Odín. Danos Odín. No, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a intentar pasar porque ahí al lado. Dale, dale, dale. Está corriendo, está corriendo. Se va, se va. Que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya. Vamos, vamos, rápido. Corran, corran, corran. No está. No está por ningún lado. ¿Dónde está? ¿Desapareció? Ey, ¿y esto? Dejó unos papeles. ¿Qué es esto? Les queda poco tiempo. Odín corre peligro. No, ¿qué es esto? ¿Cómo? Sí, lo tenía bien. No quiero hacerle daño. ¡Le va a hacer daño! No, yo solo cumplo órdenes. O sea, es cumple de órdenes. No es que él quiera hacerle daño. Sino que hay alguien por encima del payaso. Hay alguien por encima del payaso.